Reconozco, señor, que soy culpable Sé que fui pecador, imperdonable Hoy te pido, señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor, limpio y sereno Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ellas, ellas, no la dejes sufrir Señor, hazme bueno, señor No puedo, Dios grito Ni duda El ojano de ayer, hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Hazme bueno, señor, que pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, ella, no la dejes sufrir 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 No la dejes estar No la dejes sufrir ¡Gracias!